Estamos de vuelta amigos televidentes y contamos con la presencia del director de educación y agradecemos porque hemos recibido a través de nuestras redes sociales un sinnúmero de consultas sobre el tema del proceso de inscripción para el próximo año, sobre todo para los octavos años y para los primeros años. La preocupación más era en los octavos, doctor, muy buenos días, porque según el plan gubernamental ya las instituciones debían, sobre todo escolares como se conocía tradicionalmente, debían ya ofrecer el octavo año de educación básica, sin embargo hay desigertidumbre porque muchas no saben si hacerlo, porque no cuentan con infraestructura adecuada y por eso es que el tema está paralizado. ¿Qué realmente está pasando, doctor? Muchas gracias Fabricio y buenos días a toda la ciudadanía, agradeciéndole este espacio como siempre para poder transparentar la gestión educativa. Nosotros estamos desde el Ministerio de Educación generando todos estos cambios e implementando lo que la ley está mandando. En la LOID se establece que se tiene que ir a los tres niveles de educación, en este caso del que controla el Ministerio de Educación, que es el nivel inicial, que son los niños de tres a cinco años, que pasarán a funcionar donde están los actuales jardines. Luego los jardines y el ciclo básico tiene que juntarse con lo que es la escuela tradicional de seis grados para hacer el nivel básico de diez años, ¿no es cierto?, como dice la ley, de primero a décimo de básica. Y finalmente se quedarán en los colegios funcionando los bachilleratos del primero, segundo y tercero de bachillerato, ofreciendo una diversidad de bachilleratos, porque esa es la ley de que hay que diversificar la oferta del bachillerato. En eso estamos ahora, tenemos hasta el 2015, o sea, en realidad tenemos cinco años a partir de lo que la ley se publicó, que se publicó el año pasado. Pero estamos corriendo ya el tiempo y la idea es en este año comenzar con un porcentaje de instituciones educativas que en donde podamos ya ir, ir, pasar del octavo que tenían en el colegio, que pasen a las escuelas, crearse ahí. Entonces no es preocupación, yo pido un poco de tranquilidad a la ciudadanía, a los compañeros maestros, que tampoco generemos unas incertidumbres innecesarias. Bueno, todo cambio mismo produce, ¿no?, este tipo de inestabilidades. Pero la preocupación es un poco porque está suspendida el tema de las inscripciones. Así es, así es, estamos levantando la información, esta semana próxima tendremos ya los resultados. ¿Hay alguna comisión que está visitando las instituciones para establecer si se puede abrir los octavos años? No solo una comisión, son como alrededor de 20 y pico de equipos que se formaron en la Dirección de Educación. En este momento se está evaluando la situación exclusural de las instituciones. De cada una de las instituciones, Fabricio, para tener claro en dónde debemos crear, si es posible crear el octavo en esa institución, en esa escuela, llamémosle así. Y si no es posible, simplemente irán a donde iban tradicionalmente, al colegio que sea. Pero estamos en eso. Yo veo que hay algunos puntos que hay que aclarar. Por ejemplo, se habla de que los maestros, ¿dónde van a ir los maestros de los colegios? Bueno, ellos tendrán que ir a dar clases en donde tienen que dar clases. Por ejemplo, si creamos en un octavo año, son maestros que trabajaban acá. Iremos en ese distributivo porque dicen, bueno, trabajábamos en el octavo, pero trabajábamos también en el noveno, en el décimo y a veces en el diversificado. Todo eso tiene que reestructurarse en el colegio. Y debemos dejar maestros que tienen que movilizarse a dar clases en el octavo año, por ejemplo, si creamos en la escuela. Es decir, el profesor que daba en el colegio tradicionalmente, ahora tendrá que dar solamente en octavo año. Por ejemplo, hay un tema del inglés, por ejemplo. Hay ese tipo de materias, ¿qué va a pasar con eso? Sí, por ejemplo, el inglés. Nosotros tenemos un déficit de atención del inglés en las escuelas que nos piden inglés, pero en la malla curricular no está el inglés. Pero el momento que creamos el octavo año y está en la escuela funcionando, estimo que ahí vamos a llenar esa malla curricular de inglés en esa escuela que se necesitaba antes, ¿no? Para que complete la carga del maestro. O sea, una serie de cosas que nosotros podemos ir con sentido común, adaptando para que finalmente los chicos que están entre los cinco, seis años y los catorce años, que es la educación básica, estén en un mismo lugar. Obedece un poco a ese tema, ¿no? Que deben estar en un mismo lugar. Para los padres de familia es mucho mejor, por ejemplo, que no estén desplazándose a colegios, ¿no? Que no estén desplazándose a colegios a cumplir el octavo, el noveno, décimo de educación básica. Porque el término de ese proyecto es que va a finalizar en que uno en una misma institución cumple los diez años. Los diez años tiene que estar en una misma institución. Esa es la ley, eso es lo que se está estableciendo. En 2015 eso se debe establecer. Exacto. Y debemos empezar este año con el octavo, bueno, el próximo año también el octavo, en el 2014 con el noveno, o sea, van bajando el noveno, y en el 2015 tendremos que quitarles el décimo a los colegios. La pregunta es un poco para entender. Lo que hoy conocemos tradicionalmente como escuelas tendrán que ir subiendo los años. Por supuesto. Y los que eran solamente colegios se reducen a bachillerato. A solo bachillerato van a quedar solo el primero, segundo y tercero de bachillerato, pero diversificando la oferta de bachilleratos, niveles técnicos que están ahí mismo explicados en las normativas. Se explica una serie de ofertas y de acuerdo a la necesidad de la provincia, del lugar en donde estemos, ¿no es cierto?, bachilleratos técnicos que hay que ir implementando, ir quitando posiblemente estos otros bachilleratos excesivos que tenemos en comercio, administración, generalmente en ese tipo de cosas que a veces estamos como sobresaturados. Además, está en vigencia el bachillerato unificado. Por supuesto, por supuesto, pero hay que diversificar también el bachillerato técnico. La oferta es lo que se está haciendo, ¿no? Es una oferta porque tenemos un alto déficit de técnicos, ¿no?, intermedios. O sea, los chicos que finalmente no accedan a las universidades, por ejemplo, ¿no?, tendrán que tener sus carreras técnicas y tendrán que tener sus ofertas alrededor de esto. Y nosotros como país tenemos ese déficit. Doctor, el tema estructural, ¿cómo se va a solventar? ¿Y hay una partida presupuestaria? Hasta este mes, si no me equivoco, funciona el DINCE o la DINCE, la Dirección de Servicios Educativos. ¿Qué va a pasar con el tema estructural? ¿Qué es el primer inconveniente y la primera preocupación que tienen muchas autoridades de los establecimientos? Bueno, eso nos dará el informe. Primero, la DINCE está ya prácticamente ya no está. Es hasta diciembre de este año que están solo... Terminando todo, doctor. Sí, y están verificando todas las cuentas y todas las infraestructuras que estaban ya contratadas, todo ese tipo de cosas. Hasta diciembre queda ahí, pero en la zonal tenemos nosotros la coordinadora zonal que funciona aquí en Ibarra, ¿no es cierto? Ahí tienen un departamento, eso se llama el SAE, ahora los servicios educativos, ¿no es cierto? En las coordinaciones zonales hay un representante que tiene que ver con la infraestructura. Bueno, el SAE se encarga de todo lo que son los uniformes gratuitos, los libros, los desayunos y la infraestructura también están hechos cargo ellos. Y hay una partida presupuestaria en la coordinación zonal justamente para hacer intervención en las instituciones educativas, ¿no? La infraestructura, por ejemplo, en el informe nos dirán si es que tienen infraestructura para comenzar el octavo año, ¿no es cierto? En parte de eso también va a ser para tomar esta decisión de crear o no crear el octavo año en la escuela. La propuesta de las tardes que veo que también es una alternativa también nos dirá el informe, ¿no? Si es que hay posibilidad de abrir en la tarde o si no, por ejemplo, de acuerdo a la zona, si tenemos riesgos. Una serie de cosas que estamos en una ficha muy técnica elaborada ahí conjuntamente con la coordinadora zonal en donde estamos sacando esta información. Yo lo que digo finalmente que este cambio, este cambio es muy estructural, o sea, tenemos que decir que es un cambio profundo. No estamos nosotros como gobierno nacional con el Ministerio de Educación haciendo cambios de refaccionar alguna cosa nomás, como eran antes los cambios a veces solo muy puntuales. Este cambio obedece a ir hacia la calidad de la educación, Fabricio, porque hoy no podemos ir, no podemos con cambios pequeños, coyunturales, cambiar realmente la realidad educativa y la demanda que existió. Nos envían una pregunta, dicen, bajo esa explicación que usted ha dado, ¿cuándo se van a iniciar las inscripciones ya para el octavo año? Bueno, yo tengo que decir con mucha propiedad que la próxima semana tenemos ya el levantamiento listo, la próxima semana, luego la siguiente diremos, porque es muy fácil decirles un correo electrónico a los colegios, tenemos 86 colegios, no más, ¿no? Y decir, bueno, puntualmente en tales colegios se abre, en tales colegios no. Y también hay que decir que ya está, en este año lectivo 2012-2013, para los padres de familia, ya está la matrícula automática, no tienen que acercarse, por ejemplo, todos los padres de familia, de los que ya estuvieron en octavo, de los que ya estuvieron en primero, ya sus hijos estuvieron ahí en esas instituciones, van a ser promovidos, si ya fueron promovidos, van a ser matriculados automáticamente, solo vamos a tener que asistir con los estudiantes, los padres de familia van a tener que asistir puntualmente, solo los que van a primero o segundo de básica y los que van a octavo de básica. Todos los demás ya automáticamente, no tiene sentido ir a hacer filas a matrículas. A hacer filas ya se acabó esa cuestión, porque eso tiene que hacer la administración escolar automáticamente. Si ya les promovieron, ellos automáticamente les legalizan la matrícula. Estamos muy claros en eso, que se tranquilicen, no tenemos realmente mucho problema, porque no son en realidad muchos en octavos de básica, por ejemplo, con relación a la totalidad del universo, que son alrededor de 110 mil estudiantes en la provincia de Imbabura, no es cierto que nosotros controlamos. Entonces, ahí sí movilizar esa inmensa cantidad de padres de familia y esas colas que se hacían era un problema. Hoy no, son solo los octavos de básica y los primeros de básica que deben estar un poco esperando para que se acerquen a las entidades educativas en donde les corresponda, de acuerdo al informe, y en la próxima semana tendremos listo esto ya. De todas maneras, si tienen algunas dudas, pueden acercarse a la Dirección de Educación. O sea, más por teléfono también. Eso es importante. Finalmente, doctor, más allá de este problema o de esta situación que se está trabajando, hay también buenas noticias. La educación inbabureña denota que tiene un nivel importante a nivel nacional. Hoy observamos en la prensa escrita que Imbabura es la segunda provincia con estudiantes mejor calificados en la evaluación o en el proceso que se da para ingreso a las universidades. A eso se suma que muchos colegios inbabureños están en los primeros lugares dentro de la formación técnica, por ejemplo. Y han participado estudiantes inbabureños de diferentes concursos alcanzando los primeros resultados. Eso denota que hay una calidad importante dentro de la educación, por lo menos de esta provincia. Exactamente, Fabricio. Bueno, la noticia anterior tampoco es mala en sí, estamos cambiando y eso es lo importante. O sea, cambiando para mejorar, para ir a la calidad. Y por supuesto, yo muy orgulloso, muy honrado de estar dirigiendo la educación, en este caso de la provincia de Imbabura, en donde, como decíamos, los niños y jóvenes participan de 10.800 trabajos a nivel nacional en un concurso que se hizo. Eligen nueve premios y de los nueve premios salen seis ganadores de Imbabura. Y no del centro nomás, había un chico de Íntaga, había un chico del Valle del Chota, había chicos de Cotacachi, de Ibarra mismo, dos o tres chicos de Otavalo. Los chicos participan en concursos, ganan los concursos. Los colegios técnicos de nuestra provincia están mejores puntuados a nivel nacional. Nuestros jóvenes que salen del colegio Teodoro Gómez, en este caso se está hablando del San Francisco, de las Bedlemitas, de colegios nuestros. De los colegios fiscales y particulares. Fiscales y particulares, fiscomisionales, porque son fiscomisionales, por supuesto. Y estamos entre los mejores, como segunda provincia mejor puntuada, por el número de estudiantes que sacaron sobre los 945 puntos sobre mil. Esto es un poco para ir posesionando, que sepamos los padres de familia, ir posesionando la calidad que tiene, y la potencialidad que Inbabura realmente tiene, y para los maestros que sigamos sintiendo de que estamos haciendo bien las cosas, porque enhorabuena por nuestras instituciones, la seriedad, las evaluaciones del magisterio, el compromiso que hay, más allá de los otros problemas que sí son un poco administrativos, a veces oímos reclamos de cuestión de que no se recategoriza todavía los maestros, de que no se hacen los concursos más aceleradamente. Apenas tenemos 700 contratos nosotros en Inbabura, y estamos aceleradamente haciendo los concursos, en concursos en donde ya no actúa la padrinocracia, ya es todo a través de sistemas, en donde finalmente los que merecen están ahí, no están metiéndose la mano para ingresar al magisterio, tienen que estar los mejores, eso tenemos que estar claro, los padres de familia, la sociedad, los mejores de los mejores de una sociedad, deben ser maestros. Y aparentemente se están reflejando con estos resultados. Y estamos diciendo que estamos en el camino correcto. Que bueno, ojalá se mantenga así, y esto siga creciendo y acrecentándose en los próximos años, sobre todo con estos cambios que se están dando a nivel educativo. Una pausa, seguimos con más entrevistas. ¡Gracias!